. Hola. . ¿Qué? Dame, dame el celular de Valentín. Porque yo sé que tú guardaste sus cosas, así que, así que dame el celular de Valentín porque, ¿por qué tú mandaste a alguien a llamarme? Alguien que tenía la misma voz de Valentín. Lo estaba haciendo, lo estaba haciendo para volverme loca. Usted debe tener fiebre, señora. De ira. Por, de ira. Y tú haces, tú haces todo esto para desquiciarme, para volverme loca. No, no va. Si ya terminó, voy a recoger la ropa sucia para que el leonán la lave. Permítame la camisa. Acuéstese a dormir. No. No lo va a lograr. Venga, señora. Pobrecita la señora Sara. No está bien. Voy a tener que inyectarla. Pero tú no te has ido a trotar. Juan, yo te dejé bien claro que no podía dormir. Fui a la cocina, me preparé un té y, bueno, estaba tan cargada con la discusión que tuvimos hoy que, bueno, que tuve que salir. Necesitaba trotar. Claro. Y te fuiste por la puerta de la cocina para que ella no te viera, ¿verdad? Pero que te pases de saber en qué mundo vives. Es que tú no piensas. ¿Cómo se te ocurre salir a la calle hasta ahora? ¿Tú? ¿Estabas trotando? ¿O estás haciendo otras cosas? Porque ni siquiera estás sudada. Pero bueno, mamá, ¿verdad? Pero, 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 ¿cómo voy a sudar con este frío, chico? ¿Tú vas a seguir con el interrogatorio? No, 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 no. Saliste a beber después de todo lo que hablamos. ¡Ya! ¡Ya! ¡No me controles! ¡No me acuses tú también! ¿Cómo quieres que no te diga nada, mamá? Si hace poco estabas tan borracha que tuve que meter en una silla, al baño, sentarte, bañarte. Yo te di café. Y te aporté. Y salí. Y ahí salí, porque salí, porque tenía que salir. Y ya ahí salí. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Déjate inyectar y no me compliques más. Sebastián. Sebastián. ¿Y qué hago yo hoy? ¿Cómo hago para que la policía no pregunte, para que no se meta? Oye este trabajo, lo odio. ¡Ahora no, por favor! Vas a seguir comiendo solito, ¿sí? Quite esa cara de culpable ¿Qué pasó? Salió todo bien Se aseguró de que nadie lo viera Yo no estoy para hacer estas cosas No me gusta nada de esto Yo no soy un matón ¿Y usted cree que a mí sí me gusta? Fue un accidente Quédese tranquilo, usted no mató a nadie Claro Si me delata lo puedo acusar de cómo hacer Pero quédese tranquilo Nadie va a su escucharla Sí, lo mismo dijo cuando se murió el señor Valentín Yo creo que debería controlar mejor la situación El niño está en peligro Ya, eso no va a volver a pasar Se lo juro Ahora váyase No quiero que la señora Sara lo vea necesitado ¡Váyase! Buenos días, señora Sara ¿Durmió bien? La verdad es que tuve un sueño un poco pesado, pero... ¿Has visto a Sebastián? Sí Esta mañana, muy temprano Salió para la agencia Gracias Permiso Ah, hola, Sebastián Junto acá, se cumple la puesta, se va abierto Ahora es que te encuentro porque hay ciertas cosas que quisiera comentar contigo antes de que llegues a Joan, ¿sabes? ¿Sebastián? ¿Estás bien? ¿Y eso? ¿Qué haces tu vestido así, ah? Eva ¿Sebastián? ¿Sebastián? Sebastián Sebastián Dios, Dios Sebastián Sí, el paciente, sí, es un niño, claro, pero, pero, él ya está aquí Vea, el asunto es un poco complicado Ah, pero usted es su institutriz, ¿no? O la maestra, ¿cómo fue que me dijo? Bueno, no, yo, yo, yo estoy a cargo del niño porque su papá murió y su mamá está muy nerviosa Y bueno, y el niño también está así Ah, ok Y por eso quiero que se ponga esto Puede ser Puede ser, Dios, Dios, Sebastián, está muerto Está muerto Dios, Dios, Dios No ¿Cómo va? Aló Aló, Elizabeth Te equivocamos Aló Elisabeth Dime, Juan Andrés Estaba saliendo, ¿qué pasa? No quiero que te pase ¿Por qué suenas tan nerviosa? Claro, pero si todo está normal ¿Qué ocurre, Juan Andrés? No, 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 aquel que se escucha alteradora es tú Juan Andrés, yo te conozco Es que no me parece normal que me esté llamando prácticamente cuando acabas de salir de la casa, Juan Es que Nada Nada, Lizabeth Disculpa Una tontería Me voy, Dani Yo escuché ayer lo que dijo tu mamá Y creo que tiene razón Mi presencia aquí le está haciendo daño No, Isabel, tú no le puedes hacer eso Tú no puedes creer nada de lo que ella dijo, tenía rabia, estaba borracha Yo pienso que si yo me voy, tal vez deje de beber, Lali Oh, Dios, qué absurdo ¿Qué está pasando en esta casa? De repente todo el mundo se volvió loco Tú no te puedes ir Tú no te puedes ir Tú no me puedes dejar sola por ella Lali, Lali, escúchame Yo pienso que ella tiene razón Es verdad Yo la vigilo Yo estoy demasiado pendiente de ella Estoy pendiente de que no beba Y terminé agobiándola Pero no te preocupes, Lalita Yo me voy a seguir ocupando de ti De tu mamá De todo lo de esta casa Pero ahora yo creo que lo mejor es que tome distancia No, Isabel Yo no me puedo ocupar de ella ahorita Y yo Y mi proyecto Y mi vida Además ella no me hace caso, Isabel Tú no te puedes ir, por favor No me hagas esto, ayúdame Hija, hija Ya tomé la decisión Y es mejor así Tú vas a ver Sayo, Sayo, es mejor que no entres No quiero que vean lo que está pasando ¿Qué haces tú en mi oficina? Por Dios, Juan Andrés, déjame Cheva Cheva ¿Qué te pasa, Cheva? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No, Sayo, por favor Necesito que estés tranquila Ahora más que nunca Yo no hice absolutamente nada Llegué y él estaba así Cheva Chivita Entonces tenemos que llamar a una ambulancia Tú no ves que está herido Cheva, aguanta Por favor, tú tienes que ser fuerte, amigo ¿Sí? Tú tienes que ser fuerte Resiste, por favor ¿Sí? No No Tiene nada que hacer Si el señor estará muerto No 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 Él Él No Cheva No ¿Por qué? Cheva Amigo 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 Tú Tú no te puedes morir Yo te lo ruego Despiértate Anda, Chevita Tú eres fuerte Tú no puedes ir Tú eres mi amigo del alma Tú eres mi hermano Cheva Creo que lo mejor fue todo Que la policía tiene que ver Qué fue lo que pasó No ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Yo te amo Despiértate Despiértate Cheva Despiértate Cheva Ya tú estás insinuando que yo Entonces Lo de anoche ¿Sí pasó? Bueno, no sé Dime tú No, no, no Dime tú No, no, no Dime tú ¿Tú quieres? No, no Ya va Dime tú Si quieres Porque tú andas con esa cosa Que si pasó No pasó Yo no entiendo No, no, no Si pasó Entiendo No pasó Dime tú Tú no sabes que tienes que decir Si quieres o no quieres Ay, Gustavo Ya, deja el cuento Le doy yo pelón Que a mí desde chiquitica Nunca me ha gustado ese cuento Pero Eloína Si aquí la única que anda con cuento conmigo es tú Él es tú Porque claro Porque primero me das esperanza Y después agarras y me vacila ¿Vacilarte yo? No, es el que queda ¿Cuál vacilón? Eres tú Que si el vacilón Una cosa no pasó Si pasó, no pasó Y entonces después se esconde detrás de la puerta Como un son No, no, no Mira, háblame claro Háblame ya Claro y raspado ¿Pasó o no pasó? Ay, Dios Ay, Dios Esto es descabellado ¿Cómo se te ocurre que Que yo podía haber matado a Sebastián? ¿Por qué? Porque eso no sabes solamente tú Porque resulta que el día Que yo me casé con Valentín Yo te vi Te vi clarito bajando por la escalera Y me pareció más sospechosa Porque yo me pregunté ¿Qué hacías tú? Donde no tenías que estar ¿Qué estaba buscando ahí? Dime Y luego salió Lucreti a gritar Y se desmayó Y después pasó Lo que tú sabes perfectamente que pasó Porque lo sabes mejor que yo, ¿verdad? Si es verdad Yo subí a estar hablando con Valentín Pero yo no lo maté Señoras, yo no soy un asesino Pues no me convence No, me convence No me convence Porque resulta que yo llego a mi oficina Donde tampoco tengo que estar Y me encuentro con mi amor a mí Y ahora mi hijo está muerto Y a ti A ti te encuentro con la mano llena de sangre ¿Y qué quieres que piense? Dime ¿Qué quieres que piense? No tengo más nada que pensar Porque desde que llegaste a mi vida Toda la vida Una tragedia No, no, no 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 No tendría que haberla tocado Yo sé Fue un error Pero es que me asusté mucho Cuando le hablaba y él no me contestaba Entonces fui a ver si estaba bien Y ahí lo toqué Y fue cuando me llené la mano de sangre Pero fíjate, por Dios Fíjate, la sangre Ni siquiera está fresca Seguramente lo mataron, no sé Ayer Y es más Pienso que quizás ni siquiera lo mataron aquí Demastián Dios mío ¿Por qué toda esta pesadilla? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Ya, tranquílízate Tenemos que llamar a la policía No me toques Que yo no confío en ti No te voy a hacer No te voy a hacer Está bien No te voy a hacer Está bien No me decís Que te vas a arrepentir Porque te vas a dar cuenta Que yo soy inocente Te vas a arrepentir De haber confiado Más de un extraño Como Valentín Jarrán Que en mí Yo no temo nada Se llevó Porque yo no maté a Sebastián Y eso se va a demostrar Te lo juro Yo quiero que te quede algo bien claro Ay Eso me huele a CBP O sea, corte violento de pata Está bien Yo entiendo Yo no soy bruta Es que por encimita Se te nota que lo tuyo es No pasó nada Míralo Escúchame bien Viene acá Viene acá Lo que yo quiero que te quede bien claro Es que yo contigo quiero todo Que yo quiero que pase de todo Que contigo todo sea así pasó Yo estoy sanita Yo no muerdo Ni como ni nada No te pasa que no estoy seguro De lo que sea de mi sentimiento por ti Pero no estoy seguro De lo tuyo hacia mí Bueno Yo te digo Te explico O sea, yo también Sí pues O sea, yo también quiero que todo sea Así pasó Pero es que Pero, pero Ahí está Siempre hay un pero Elodina Siempre hay un pero ¿Y cuál es el pero de ahora? Efraín Efraín No, no Es que el pero Significa Lo que pasa es que Yo me siento más enrolada Con que lo de esto A ver Y tengo miedo Que Tibi No le conteste la relación Tú sabes Como Efraín Acabo de llegar No quiero programar más con ella ¿Sabes? O sea, que te perro Efraín Pero Elodina Si tú me habías dicho Que entre Efraín y tú Ya no había nada Sí, pero Este, este, pero Significa que Significa que Que Tibi Saico Como que no te quiere mucho En el rol de padrastro ¿Sí entiendes? Hola papi Hola princesita ¿Ya comiste? No ¿Quieres que te prepare Unos sándwiches para almorzar? Yo creo, mija Porque tu mamá No dejó hecho nada Eso fue por el imbécil de Gustavo Mira princesita ¿Tú estás segura Que entre tu mamá y Gustavo No hay nada? Ellos no tienen nada Bueno papi Yo creo que Él le quiere echar los perros A mi mamá Bueno Pero yo creo que A ella no le gusta Yo creo que Ella sigue enamorada de ti Perro Eso me echaba todo Por mi hijita Eh ¿Tú crees, mi hijita? ¿Ah? Porque la verdad Que yo sigo queriendo Muchísimo a tu mamá ¿Sabes? Pero hay que ver Cómo sacamos a Gustavo Del medio, Tibi Porque él no tiene Buenas intenciones Mi amor Él lo que quiere Es aprovecharse ¿O sea que el tío Se ve mejor No, Gustavo No, no No, no Deja el dramatismo Vale Si Tibita quiere un mundo Pero Tú no eres su papá Digo, ella Ella Ya tiene uno ¿Ves? Y entonces Le encanta La idea de tener A su papá Y a su mamá Juntos Juntos Juntos, heroína Ella, Gustavo Ella, ella Tibi Yo no Yo no Yo no quiero Nada, Nadita Con Efraín Es que ese hombre No me inspira Ni un mal pensamiento Bueno, sí Me provoca lanzarlo Por la ventana Pero es que mi casa Está llena de rejas ¿Ves? Porque si no Mira, mira, mira Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Mira, mira Que no se entere nadie Eloina Que no se entere nadie ¿Sabes? Vamos a ser novios en secreto Y mira, ¿y qué? Y así Si mi señor se entera Vamos a darnos un chance Vamos a ver cómo nos va Como pareja Como novio Pero sí En secreto En secreto ¿Cómo? Como amigos Amigos secretos Así Como comecitos Regalitos Todas escondidas Así Y que nos vamos a regalar Al final No, no, no Eloina ¿Cómo amigos? ¿Vos? Sí ¿Vos? 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 Nada más Eso ¿Sí? Ah, sí Secreto Sí, en secreto En secreto Mira, que no se entere nadie Ni Meche Ni Marlene Ni mi padre Ni Tivisa Y mucho menos ella Mucho menos ella ¿Viste, Liane? ¿Viste la sorpresa que te traje? ¿Ah? ¿Estás contento? Y ahí te traes Las pinturas Mi amor Mira, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no te vas con la payasita A jugar por allá? Y yo ahora los alcanzo ¿Sí? Esto es un atrevimiento, Liz Ay, Lucrece Yo no la iba a traer Sin antes hablar contigo Pero es que La muchacha se fue para la casa Y bueno, como yo le había prometido Una sorpresa a Juancito Ya sé por dónde vienes, Liz Y espero no tener que volver a repetir Que el niño no sale de la casa Sin el consentimiento de la familia Ferrari ¿Está claro? Sí, sí Precisamente por eso la traje Para que se divierta aquí en la casa Muy bien El guardaespaldas ya tiene órdenes estrictas al respecto Espero que todo esté bien Hoy no puedo Ni quiero estarte vigilando Así que encárgate del niño ¿Algún problema? No, no No, nada que no pueda resolver Mi amor Me impresiona Mira Mira ¿Qué te parece si Te hago un antifaz del sol? ¿Va? Sí Sí Yo llegué temprano Quería hablar con la señora Mujica Antes de que empezara el ajetreo normal de la oficina Por supuesto que me extrañó que la puerta estaba abierta Pero de todas formas entré Y me encontré con este horror ¿Sobre qué tenía que hablar con la señora? Sobre la cuenta Alimento San Pedro ¿O te tenía algún problema con el oxiso? No No, nunca Para nada Después llegó a San Jehová y se puso muy nervioso Se alteró mucho Así que tuve que esperar a que se calmará para poder llamarlos a ustedes Yo no hice nada, ¿eh? No tengo nada que esconder ¿Qué vos sucedió? ¿De rama? Yo te llegué a la oficina Me dejó a Andrés aquí Y también Y el cuerpo de ella sobre mi escritorio Me dio una crisis Y... Bueno, como comprenderá yo Que perdí a mi esposo hace poco Y lo mataron El hecho de ver un segundo o un cuarto amor Fue muy nerviosa Me enteró Disculpen Un momento, ¿sí? Adiós Adiós, amigo de la alma ¿Sabes una cosa, mi Chéva? Que esta que está aquí te va a extrañar mucho Yo no sé cómo voy a seguir este campeonato no lo sin ti No, 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 no Necesito que cuando me escuches el mensaje te vengas del centro de copiados, sí. Tengo un rollo muy grande. Mi mamá, él se fue. Mi mamá está súper mal. Y bueno, yo estoy aquí sola en el centro, vente, por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! Voy a entregar este encargo. No me falles ahora, por favor. No te pongas a beber. Tienes que pararte de esa silla y ayudarme con el negocio, ¿sí? Bueno, pero tampoco me hables así, Lali, porque la gente debe pensar que soy una alcohólica. Ay, a mí esto no me gusta, señora. Y a mí ya se me hizo muy tarde, yo me tengo que ir. No, 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 ya va. No sin antes sacarle la sangre a Juancito. Por favor, este es el momento perfecto. Lucrecia no está por ninguna parte. Ay, pero ¿por qué tiene que ser así, escondido? Yo no entiendo. Yo creo que te había quedado claro. ¡Y nos vamos a jugar! Sí, claro que sí, mi ángel. Ahora vamos. Mira, a mí me parece que aquí hay algo ilegal. ¿Por qué tengo que inyectarlo? ¿Por qué tengo que sacarle la sangre a espaldas de la otra señora? Mira. Yo no quiero problemas. Mira, tú prepara la inyectadora que yo me encargo de agarrar el niño. Y por lo otro no te preocupes. Lo que pasa es que es un niño con mucho dinero y es normal que lo sobreprotejan. ¿Ves? Ya va. Venga, no. Venga. Acá. Me vas a sentar aquí. Bien, bien, bien. Eso es. Pero eso sí, lo tienes que portar bien. ¿Eh? Bueno, porque la payasita te va a hacer un pinchacito suave. No, no, yo no quiero. No quiero. No, mi amor, tranquilo. No pasa nada, mi amor. Mira. Ella te va a pinchar a ti. Me va a pinchar a mí también. Mira, ella nos superó un pinchacito de salud. No, yo no quiero. No quiero. No quiero. Quiero. Ya va, mi amor. No, 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 señora. Yo prefiero no hacer esto. El niño yo no lo veo enfermo y aquí hay algo ilegal. Sí. No, mi amor. No te voy a ir a salir. No, no. No. No me voy a dar el cuento, señora. Se va a quedar con todo porque después me voy a regreso yo. Bueno, señorita, eso es lo que cuesta la carrera hasta allá. Ah, necesito hacer dinero como sea. Estoy harta de estar pelando. La vida está bien dura, ¿verdad, señorita? Uf, durísimo. ¿Cómo se supera uno así? Si la vida no le da chance. Se le va a uno el tiempo en resolver. Eso me tiene furioso. Fíjese, ya uno no se ocupa del futuro, sino del presente. ¿Y por qué? Porque la plata no alcanza. Es que no da chance ni de calentarla en las manos. Se le pasa a uno el día buscando el resuelto. Pero qué belleza, mi amor. Efraín. Efraín, ¿tú te lo has pasado todo el día echado ahí en el sofá? ¿Será que fuiste a apagar la luz, verdad? Porque es que si tú no apagaste la luz, Efraín. Vivi fue. Porque yo no sabía dónde quedaba la oficina. ¿Vivi? Ah, que tú no pudiste preguntar. No se te ocurrió preguntar, Efraín. Mira, mi hijo, ¿y a ti cómo que se te olvidó también dónde quedaba la esponjita y el lavaplato para echarle una lavaita a los corotos? Es que no había agua. ¿No había agua? Ah, no había agua. Chicos, que tú no eres más flavo porque no eres más grande, Efraín. Y por cultura general, así como por no dejar. ¿Será que fuiste a buscar un trabajito, mijo? No. Tampoco. No, no pude. ¿Y sabes por qué no pude, Meche? Porque me la pasé todo el día pensando en ti, mi amorcito. ¿Sabes una cosa, qué rica? Me encanta, chica. ¿Me tienes por qué, mi amor? Ya, 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 quita, 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 quita tu mano de aquí. Me había en punto de secar los platos. Ay, para que hagas algo útil. Y si no, le digo lo mismo lo que estás haciendo. Espérate un momentico, chica. O sea, maluca. Eso le rompería el corazón a mi tibi. Disculpe, señorita. Lo que pasa es que me da cosa que se quede por acá tan lejos. Yo mejor la espero y la devuelvo. Eso sí, por el mismo precio. Ay, gracias, señor. De verdad no sabes cuánto se lo agradezco. Ya mismo vengo. Rapidito. Aló, escúchame. Tengo una chica bien bonita y está desesperada por plata. ¿Le planteo el negocio? Bueno, se ve muy decente, pero yo creo que esa es la chica que necesitamos. Una tipa así no despertaría sospecha de la policía. Ok. Cuando la lleve de regreso, la tanteo para ver si acerta. Tranquilo, vale. Tranquilo. Ok. Karen, por favor, saca esa silla de aquí. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, señora. Pero yo no puedo con todo esto. No, disculpe. Ay, yo tampoco sé cómo voy a salir adelante sin Ticha. Dios mío. Me están quitando todos mis seres queridos. Miren, si te asalto. ¿Por qué? ¿Por qué? Permiso. ¿Qué calamidad es eso de su asistente? De verdad no sabe cuánto lo lamento. Era más que mi asistente. Era mi mejor amigo, casi mi hermano. Pero no tiene por qué preocuparse. No la van a involucrar en nada. Yo ya hablé con la policía y no la van a llamar ni a declarar. Dígame una cosa, Reaza. ¿Cuánto cuesta la verdad? ¿Cuánto cuesta que usted me diga quién mató a Sebastián? No la entiendo. ¿Por qué lo mataron? Fue porque descubrió qué hay en el piso 3. Por eso. No se preocupe, señorita. ¿Le regreso al centro de copiado? Sí. Este es el negocio de mi mamá. Adelante. Gracias. Dios mío, ¿por dónde se metió este señor? Y yo que no tengo saldo para pedir auxilio a Bernardo. La rima está bien dura, ¿verdad? El costo de la vida, los precios que suben y suben. Mire, déjeme decirle algo. Yo tengo un amigo que le puedo ofrecer un negocio bien bueno a una muchacha decente como usted. Señor, para el carro que me quiero bajar. No se preocupe, no se asuste, que yo no le voy a hacer nada. Sebastián quería subir al piso 3, yo lo sé. ¿Por qué lo mataron? Ah, lo mataron en esa habitación, ¿verdad? Dígame una cosa, Reaza. ¿Cuánto cuesta que usted me diga quién mató a Sebastián? No sé a qué se refiere, señora. No me haga perder la paciencia. No me haga perder la paciencia porque usted sí sabe quién mató a Sebastián. Fue la misma persona que mató a Valentín, ¿verdad? Claro, claro. Y esa persona la tienen encerrada en el piso 3. Eso. Yo soy abogado, no policía. ¿Cómo voy a saber yo eso? Por supuesto que usted lo sabe. No sea galbó. Claro que lo sabe, pero por Dios, a Joa, cuando se compran conciencia se pierde la valentía. ¿Cuánto le pagó Lucrecia por su silencio? Señora, me ofende. Y yo no le creo la cara de idiota que tiene. Usted es un corrupto, el ladrón de los Ferrari. Usted le hundió su honestidad. Le puso precio a su dignidad. No tiene por qué insultarme. Se trata de dos personas que asesinaron. Dos arriazas. No se trata de un perro callejero que atropellaron y lo dejaron ahí. No. Se trata de mi esposo. Se trata de Sebastián, mi mejor amigo. Pero claro, a usted no le va a importar porque no fue su familia, ¿verdad? Señora, yo le repito que... No me interesa cuánto dinero le estén dando. Cómaselo. Trágueselo. Pero yo le aseguro. Escúcheme y míreme. Yo le aseguro que usted jamás va a dormir en paz. Ni siquiera cuando esté muerto. Ahora hágame el favor. Y lárguese de mi oficina. ¡Váyase de mi vista! Mire, señor. Si no para el carro me voy a bajar. No, no, señorita. No haga eso. Mire, yo no quiero hacerle daño. Tome. Aquí está mi tarjeta, mi número telefónico y mi nombre. Póngala ahí que yo no la quiero agarrar. Si eso tiene burundanga, que va. Señorita, yo le dije que ya no quería hacerle daño. Yo solamente quería proponerle un negocio. Es más, no tiene nada que ver con droga ni prostitución. Acéptela. Ajá, ¿y por qué me lo quiere ofrecer precisamente a mí? ¿Qué me vio? Bueno, señorita, usted no dijo que estaba pelando, que necesitaba resolver. Yo pensé que a usted le podría interesar. Mire, pagan hasta un millón de bolívares en un momentico. ¿Un millón? ¿Y por qué no lo asusté entonces? No, señorita. La gente aceptó chicas de buena presencia, educadas, finas, que sepan hablar con... ¿Y qué hay que hacer? Mi sentido pésame, esa yo. En realidad yo venía a hablar de negocios, pero... me enteré de la muerte de tu asistente, Sebastián. Horrible, Aristóteles. Sebastián era más que mi asistente. Era mi mejor amigo. No sé si sorprenderme o asustarme por tu serenidad. No estoy serena, nada. Es la rabia. La rabia que no me deja llorar, la impotencia que tengo. Y yo sé que no puedo culpar a nadie. Estoy segura que Reaza y Lucrecia tuvieron algo... que ver con esto. ¿La policía no piensa hacer nada? Por Dios. Yo creo que esa familia resuelve todo echándole tierra allá. Y lo que más me duele es que Sebastián murió por ayudarme. Todo esto es mi culpa. ¿Acaso te encontraste en alguna investigación? En todo, en todo, señor Aristóteles, en todo. Desde hace unos días nosotros... nosotros estábamos investigando todo lo relacionado con... con la muerte de Valentín y con el misterio de la familia Ferrari. y con todo lo que está escondido en el piso 3 de la casada. Entonces, ¿sebastián murió por eso? ¿Por haber ido al piso 3? Sí. La última vez que lo vieron, lo... lo vieron en el piso 3 y... y luego lo encontraron muerto aquí. Yo estoy segura. Yo estoy segura que a lo mejor lo mataron por... porque descubrió el secreto tan bien cuerdado que tiene Lucrecia y Arias ahí. Estoy segura. ¿Y a ti qué más que te pico? Tú, mi negrita. Tú me picaste. Porque ¿sabes qué, Meche? Es que tú me tienes loco, chica. Ay, deja por ya, deja por ya, deja por ya, deja por ya. Chico, tú no ves que tú eres el esposo de mi amiga. Ex... ex-esposo. Porque entre los niños no hay nada, Meche. Entre las amigas existe un código. Existen reglas, ¿tú me entiendes? Para mí, los maridos de mis amigas son como... son como mujeres para mí. Tú eres como una mujer para mí. Ya. Ah, entonces, vamos, amigas. Anda, vamos a ser amigas, ¿sí? No, 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 no. ¿Y Tini? ¿Y Tini? ¿Cómo hacemos con Tini? ¿A cuántas niñitas solamente reza todas las noches porque tú y Eloina vuelvan? Yo soy como una tía para ellas, chico. Sí, es verdad, Meche, tienes razón. ¿Y entonces qué hago, chica? ¿Qué hago con lo que yo siento, Meche? ¿Qué hago con esto que tengo atrapado aquí en el pecho que... Que se me muere por estar contigo, ¿ah? ¿Qué hago? Dime, dime qué hago. Efraín, mira, mira, mira. Efraín, bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres tener algo serio conmigo, ¿por qué? Ay, mejor, ¿por qué no esperas? Vamos a esperar que el tiempo decida qué es lo que va a pasar con nosotros, pues. Sí, pero... Pero en secreto, ¿sí? Yo sé que esto ha sido muy impresionante para ti, pero no te puedes quedar aquí encerrada martirizándote por la muerte de tu amigo. Hay gente que ya se está preocupando por eso. Ya sé. Pero no puedo sacar de mi cabeza la imagen de... Sebastián ahí muere. Con un golpe en la cabeza. Es aterrador. Más a mi favor. Mira, despejate. Sal de aquí. Ve, busca a tu hijo. Salgan a pasear. Se van a tomar un helado o un chocolate. Lo que tienes es que olvidarte de todo esto. Me siento destrozado. Es como si me quisieran... Como si me quisieran romper a pedacitos. Tú no puedes debilitarte. Acuérdate que estás sobre una lupa. Te quieren destrozar. Te quieren ver débil. Y cuando estés así, te quieren quitar a tu hijo. Primero, primero me tienen que matar. Primero muerta. Tú eres útil, viva. Más no muerta. Tú tienes que agarrar fuerzas de donde no hay. Yo sé que te sientes ahora muy mal con la muerte de Sebastián. Incluso te sientes culpable por eso. Pero aunque estés destrozada por dentro, tú tienes que demostrar que eres fuerte. Fuerte y fría como un tema. Más. ¿Para dónde? ¿Y el negocio? Ese es un problema. Pero igual me tengo que ir de la casa. Lucía lo necesita. Discúlpame, pero... ¿Ella te lo pidió? Digo, porque tú llevas años dando la pelea a Ismael. Ayudándola a salir de sus depresiones, de su problema de alcoholismo. Y te vas a ir ahora. En este momento. Que además, Lali acaba de llegar. Un momento, Juan Andrés. Yo no las estoy abandonando. Pero yo tampoco sé qué hacer. De verdad, no sé qué hacer. Necesito un cambio. Pero ¿cómo te vas a ir, Ismael? Si tú te vas de esa casa, entonces, ¿quién le va a mostrar la realidad a Lali y a Lucía? Juan Andrés. El problema es que cuando alguien no quiere dejarse ayudar, por mucho que lo necesite, entonces lo mejor es alejarse. Alejarse, aunque sigamos ahí, fieles, ayudando, ayudando sin ser vistos. Sin necesidad de que la persona se entere. Ahora me estás entendiendo. Ismael se fue. ¿Qué es lo que tanto te presiona? ¿Qué te pone tan mal, mamá? ¿Para qué quieras beber de esa forma? ¿Ah? Lali, vayas a pensar que soy una borracha, chica. Yo solamente me tomo una copita así para levantarme el ánimo, ¿ves? ¿Una copita? Sí. ¿Te creo? Lali, no te preocupes tanto por mí, hija. Mi amor, ¿y el trabajo? Oye, el trabajo lo entregaste, te pagaron, ¿verdad? No. Hoy no era día de caja. Ismael tiene razón, mamá. Tú tienes que ingresar a un centro de rehabilitación. No te das cuenta que te estás destruyendo, ¿ah? Yo no necesito eso. Además, eso sería como... como... gastar un dinero que no tenemos, Lali. Mira, Lali. Yo te prometo que yo me voy a comer bien, ¿sabes? Yo, yo, mire, yo lo que necesito es tomarme un traguito así chiquitico para levantarme el ánimo, Lali. Y después me voy a lavar la cara y voy a quedar como nueva. De verdad. Ya, ya vengo, ¿ok? Ya, ya vengo. Lali. Yo me voy a borrar. De verdad. Ay, Dios mío. Gloria, yo con un plato, yo voy. Lo primero sería... Usted a mí me va en una clínica porque le puren del alcoholismo. Lo mínimo que puedo hacer por ellos. Lucrecia. Lucrecia es el ama de llaves de la familia Ferrari que está en la casa donde, según entiendo, están viviendo esa ayuda con tu hijo. ¿Y qué tiene que ver Lucía con esa mujer? No lo sé. No lo sé, pero... pero corre en peligro. Corre en peligro. Lucía no habla mucho, pero esa mujer la tiene amenazada. Parece ser que Lucía sabe algo de ella, de su pasado. Parece que Lucía sabe un secreto de la mamá de esta tal Lucrecia. ¿Qué secreto, Ismael? Ya te dije que no lo sé. Lucía prefiere evadir la realidad, dedicarse a beber, en vez de sentarse conmigo a conversar y a decirme la verdad. Pero yo no podía prestarme para algo ilegal. Es más, no me voy de aquí hasta que no me diga para qué quería que le sacara la sangre al niño. Mi amor, mira, escucha, yo no quiero hacerte nada, mi cielo. Y además, no le hagas caso a ella, que ella está un poquito loca. Yo soy una profesional, yo no soy ninguna loca. ¿Qué es eso? Bueno, ven, vente, mi cielo, vente para acá. Vente para acá. Quédate aquí. Si tanto te interesa saberlo, queríamos una muestra de sangre del niño para hacer una prueba de ADN. ¿Para demostrar una paternidad? Porque si es por eso, le basta con una muestra de salida. Para empezar. Y esa payasita era mal. Ya, sí, ya, tranquilo, sí. Liz, ¿qué se supone que estás haciendo aquí? Nada, nada. Estaba despidiendo la payasita, nada más. Solo eso, Lucre. Sí, y tenía una bua y me estaría a pinchar. Entre toda mi inocencia No quiero ya cantarte No quiero ya pensarte No quiero hacerme daño Imaginando mi futuro a tu lado La verdad No me siento tan mal Cuando me olvido un poco de ti